Acababa de regresar de México después de tres meses de capacitación y estaba en búsqueda de un trabajo en el que pudiera volcar todos estos nuevos conocimientos. En el mundo de la pastelería es difícil encontrar un lugar donde te permitan probar cosas nuevas e innovar y tuve la suerte de entrar como ayudante de pastelería en la locanda del Suiz Hotel. Después de 15 días de entrenamiento junto a la jefe de pastelería, ella salió de vacaciones y me dio la oportunidad de tomar su lugar temporalmente. Luego, cuando se fue definitivamente, confió en mí para quedarme como encargada de pastelería. Sin duda fue un reto, uno que estuve dispuesta a asumir porque sabía que era capaz y hoy, tres años después, soy la chef pastelera de la locanda. Desde que empecé a trabajar aquí, en el año 96, no he parado de crecer. Recuerdo que empecé como contadora general y años más tarde, después de un tiempo de preparación, me presenté para el puesto de controller general. Y me lo dieron, lo que significó un gran logro para mí. Posteriormente, me ofrecieron el puesto de controller regional, con lo cual me sentí sumamente emocionada, pues es motivador saber que las personas con las que trabajas reconocen tu potencial. Durante todos los años que llevo trabajando aquí, he sentido y sé que soy parte importante del éxito y crecimiento de la empresa. Ingresé al hotel cuando tenía 18 años. La primera parte del tiempo aquí, roté por diferentes áreas, lo cual me ayudó a entender mejor el enfoque que tenía el hotel sobre la atención de sus clientes y eso me gustó. Hace un tiempo postulé y conseguí el puesto de conserjería, gracias a toda la experiencia que he venido ganando. Y ahora, soy chief concierge y tengo a mi cargo a un gran equipo. Algo en lo que estoy muy orgullosa es de estas llaves de oro. Actualmente en Perú, somos tres mujeres las que tenemos y pertenecemos a la asociación mundial Klesdok, la que reconoce y asegura que sus miembros estén al más alto nivel de hoteles de lujo del mundo. Crecí trabajando aquí, me convertí en madre y eso nunca fue un obstáculo para seguir ascendiendo mi carrera. Crecí trabajando aquí, me convertí en madre y eso nunca fue una asociación mundial Klesdok.